Aún que lo sigas, me ganto mi vida Yo sé que me siguen, lo mismo que ayer Aún que lo sigas, me ganto mi cielo Yo sé que te mueres, por mi querer ¿Qué majadera te estás poniendo? Si sé muy bien que dejo el ver Volver a mí tú estás queriendo Pero no vas tu preso a torcer Aún que lo sigas, me ganto mi cielo Yo sé que te mueres, por mi querer Aunque lo sigas, me ganto mi vida Yo sé que te mueres, lo mismo que ayer Aún que lo sigas, me ganto mi cielo Yo sé que te mueres, por mi querer ¿Qué majadera te estás poniendo? Si sé muy bien que dejo el ver Volver a mí tú estás queriendo Pero no vas tu preso a torcer Aunque lo sigas, me ganto mi cielo Yo sé que te mueres, por mi querer Yo sé que te mueres, por mi querer Que es atracción popular En La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Pero bueno, la rumba te llama, pa' que baile el cañonazo, nene Cañonazo, sonaron los cañonazo Ay, cuando toca la sonora, sonaron los cañonazo, negrita Cañonazo, sonaron los cañonazo Biri, biri, oh, biri, oh, biri, oh, mama La rumba del cañonazo te llama Cañonazo, sonaron los cañonazo Niñez, niñez Niñez, rumbero, la rumba del cañonazo Se acaba Cañonazo, sonaron los cañonazo Oye Cañonazo, sonaron los cañonazo La rumba del cañonazo, sonar con la rumba del cañonazo Gracias por ver el video. 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 Gracias.